Nos sacan de reder a mano armada. Ubiquen, ubiquen, ubiquen. Aquí ya es una ciudad loca, güey. Retreos de ama a Jesús. Hay gente diciendo, me secuestro el FBI. Lo prometido es deuda. Y así como terminamos el vlog pasado, arrancamos este aquí en el auto, en nuestro último día en Estados Unidos. Amor, ¿lista? Lista, no me peiné. Salimos corriendo, ¿no? Salimos muy, 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 muy apurados de la habitación. Pero lo logramos. Así que ahora vamos a desayunar. Vamos a desayunar. ¿Qué quieres desayunar, Francesquita? Taquito. ¿Taquito? ¿Cómo que taquito? Y por el otro lado tenemos a Tiago, que está con sueño y enojado. Te amo, Tiaguinho. El día de hoy nos iremos de regreso después de días increíbles en Disney. Vámonos, bienvenidos a un nuevo vlog. En este momento y si el viento nos permite que me estén escuchando, estamos yendo a Cerro Deo Drive. Estamos en Beverly Hills, que es una de las zonas... A ver, ahí hay un Aston Martin, güey. Te encuentras cualquier clase de autos, cualquier clase de cosas muy, muy cabronas. Vamos a buscar como la calle principal, la más turística. Oficialmente hemos llegado a Rodeo Drive. Vean, nada más. Hay exhibiciones de autos. Vamos a irlos viendo uno por uno, pero vean, aquí hay un McLaren. Se ve pasado de lanza. Bueno, acá tenemos otro auto que no tengo la menor perra idea de cuál es, güey, pero todo el mundo se la croma bastante. La neta no sé tanto de autos. Lo que pensábamos que era un eventito, güey, es un cagadero. Vean nada más la cantidad de gente y de gente. Y nosotros con una carriola doble. No, es imposible, güey. Gente turista, gente, no sé, güey, que parecen modelos, cabrón. No, no sé. Hay de todo. Todos modelos, güey. Todos con Chanel, Gucci, Prada, güey. De todo. Este auto es extrañísimo, güey. Ese Batman, güey. Cagado, güey. No lo puedo creer. Y llegamos al famoso eletreo de Beverly Hills, güey. Aquí, como pueden ver, mucha gente se está tomando fotos, incluyendo a Francesc Cui Cui. Es un lugar muy, muy conocido acá. Qué locura lo del evento de allá, eh. Fue una completa locura y siguen estando los carros de lujo por todos lados. Hay muchos que están muy clásicos y justamente yo creo que van a ese evento. 12 segundos después. Y hemos llegado a Santa Mónica. Les quiero contar algo, güey. Nos acaban de reder a mano armada y obviamente no lo digo en sentido literal. Cabrón, nos acaban de cobrar en el estacionamiento 45 dólares o 30 dólares, dependiendo de cómo lo veamos, si llegamos después de cierta hora. 30 a 45 dólares por 3 horas. Así como lo oye, así como lo escucha, 900 baros. Y nos siguen desde hace mucho tiempo en este canal. Se habrán dado cuenta que no es algo nuevo para nosotros. Cuando vinimos a San Diego, nos cobraron 40 dólares, si no me equivoco, por una hora y media o dos horas. Entonces sí es una mamada, güey. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ok. Y vamos llegando a una pequeña plaza. Bueno, ni tan pequeña. A una plaza, güey. Ahí arriba está el Cheesecake Factory, que es donde vamos ahorita a comer. Y aquí también hay una tienda que se llama Uniclo, que está bien perra, güey. Es de chamarras que no pesan ni madres y están perrísimas, pero sí son caras, güey. Bueno, les cuento que entramos a Uniclo. Esa chamarra me la va a regalar Julieta, güey. Cuesta como 90 dólares. Sí es cara, pero güey, está perrísima. Calienta bien cabrón y no pesa ni madres, ni madres. Se puede guardar en una bolsita que viene ahí dentro. Miren, ya me la verán puesta, pero básicamente luce así, güey. Me mama. Les decía que aquí adentro viene con una bolsita que tú la metes y se convierte en una bolsita así toda la chamarra, güey. Entonces para viajes, yo que viajo un chingo, güey, neta me hace un parote. Y la otra chamarra que les decía, güey, luce así. Es un poco menos estética, entre comillas, pero a mí me gusta, güey. Pero es totalmente contra el agua, güey. Entonces yo cuando traigo la cámara, cuando viajo a otros estadios, que a Toluca, que a Pachuca, que a Monterrey, a donde sea, me hace el paro de la vida. Obviamente trae un sombrero que me cubre absolutamente todo, ya saben. Igual cuesta 90 dólares. Les digo, sí está carita, güey, pero la neta, créanme, está perrísima. Ubiquen, 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 por favor. Por favor, güey, por favor. Julieta odia las ardillas, güey. Yo sé que se ven bonitas y todo, pero en la casa tenemos un chingo. O sea, que pasan por una barda limítrofe. Y hay un chingo, güey. Un chingo. Está una montaña llena de túneles de estos güeyes. Bueno, ahora sí ya estamos en... ¿Cómo es, amor? Santa Mónica. Thank you. Santa Mónica Spear, o el muelle de Santa Mónica, güey. Julieta, le pone nervioso porque hay muchísima gente. ¿No? Cuéntales un poquito para que te entiendan. No, pues no me uno. No, me pone muy nerviosa que mucha gente... Las muchedumbres. Sí. Algo que sí les quiero contar, güey, que se me hace muy cagado. Es que hay, de verdad, en México les decimos, sorry por la palabra, no quiero ser respectivo, pero les decimos loquitos, güey, a los indigentes, ¿no? Y hay un chingo de loquitos, cabrón. O sea, gente hablando sola, gente pedísima, tira en la calle, mucho indigente, mucho homeless. Sí me llama mucho la atención, güey. Es un lugar increíblemente turístico, les voy a estar dejando tomas ahorita, pero al mismo tiempo, ya se quita el tema Disney. Ya se acabó todo lo limpio, todo lo... O sea, sí está limpio, pero entiendan, todo lo ordenado, todo lo bonito, todo lo clean. Aquí ya es un desmadre, güey. Aquí ya es una ciudad loca, güey. O sea, hay gente con letreros de ama a Jesús, hay gente diciendo, me secuestró el FBI, no es mame, güey. Bueno, así, güey. Es muy loco. Pero bueno, es parte de ahí, es parte también de conocer esta nueva cultura y es nueva parte también de conocer este nuevo lugar y para todo más para mí, ¿no? Julieta había venido, pero así muy cortito. Hemos llegado al auto y nos lanzamos por otro in and out de despedida, bros. Saúl, nos fuimos de acá y dijo, yo quiero ir. In and out. Así que bueno, así nos despedimos. Les prometo que la dieta regresa en cuanto regresemos a Guadalajara. Y después de un recorrido maratónico, ya estamos en la sala de abordar. Está perro el aeropuerto, está muy chingón. Hasta ahora no he estado en uno mejor que en el de Qatar, ¿eh? El de Qatar es una reverenda pasadez de lanza. Tiaguito no ha parado de llorar. Claro, ya está muy cansado el pobre. Franchi no. Franchi se lo está aguantando como una campeona. ¿Verdad, Fran? Sí. Tres y veintiocho de la madrugada. Hemos llegado a Guadalajara. Les estoy bien honesto, güey. Fuera de la sala de espera de Los Ángeles, lo único que hicimos fue abordar, güey. Estar puteadísimos durante las tres horas, cuarenta de vuelo. Y ahorita a ver cómo hacemos, porque sin la carriola es un completo desmadre, güey, estos dos. Ya estamos bromeando que Tiaguito vende pan con el carrito. Ya estamos desquiciados, güey, tipo. No hay mucho más que hacer. Pero fue un viaje espectacular que quedará para el recuerdo. Ahora solamente vamos a llegar a casa a dormir, güey. A esperar que nos traigan a Milo en la tarde, que tenemos que avisarle a la que nos lo cuida. Amor, ¿con qué quieres cerrar este vlog? El mejor viaje de mi vida. ¿Sí? Me fui sin anillo y vuelvo comprometida. Gracias por habernos acompañado en un nuevo vlog. Fue increíble y creo que quedará para la historia. Les prometemos más vlogs. Sé que siempre decimos lo mismo, pero bueno, al menos en los momentos más importantes los llevamos con nosotros. Cuídense mucho, los amamos y nos vemos en un próximo vlog. No se olviden que cada video es un viaje al pasado gratis y nos vemos en la liga. Cuando arranque la liga, que ya estamos a nada. me regresarán vlogs. Sí, como no. Con mucho gusto. ¡Vámonos!